Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El modelo de Jesús En el Evangelio de San Lucas justo en el capítulo 2 Y el versículo 52 dice así Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura y en gracia Para con Dios y los hombres ¿Qué cuatro dimensiones del crecimiento de Jesús se mencionan en este pasaje? Veamos 1. Jesús crecía en sabiduría Es la dimensión mental 2. Jesús crecía en estatura Es la dimensión física 3. Jesús crecía en gracia para con Dios Es la dimensión espiritual Y 4. Dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres Es la dimensión social Por eso cuando en el libro El Deseado de Todas las Gentes En la página 49 Se trata de describir a Jesús Se lo describe de la siguiente manera Voy a leer un párrafo que está en ese material Dice así Su mente era vivaz Y aguda Con una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años Sin embargo Su carácter era de hermosa simetría Las facultades de su intelecto y de su cuerpo Se desarrollaban gradualmente en armonía con las leyes de la niñez Durante su infancia Jesús manifestó una disposición especialmente amable Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros Manifestaba una paciencia Que nada podía perturbar Y una veracidad Que nunca sacrificaba la integridad En los principios Era firme como una roca Y su vida Revelaba la gracia de una cortesía Desinteresada Que manera Más descriptiva Para tomarnos la idea De quién Cómo Y cuál era Realmente el progreso Que iba teniendo Jesús En su niñez Adolescencia Y luego En su edad adulta Por eso Cuando Jesús Le tocó desarrollar su ministerio Acá en la tierra También lo hizo de manera integral Él no enfatizó solamente una dimensión Del ser humano Él enfatizó las dimensiones del ser humano Porque el ser humano es integral Es un todo Por eso en San Mateo 4.23 Dice Que el ministerio de Jesús Lo enfatizó en Enseñar Predicar Y sanar Esos fueron los tres énfasis del ministerio de Jesús Enseñar Predicar Y sanar Ahora ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera Si reconocemos que el ser humano Es una persona Integral E indivisible Entonces No podemos restringir nuestra religión Solo a cuestiones espirituales Dios desea Que seamos prosperados En todo Y lección número dos Como seres Caídos Nunca seremos Iguales a la descripción de Jesús Presentada anteriormente Debemos Imitarlo Por la gracia de Dios Porque la obra de redención Es esa Es restaurar Al hombre A la imagen De su Hacedor Es restituirlo A la perfección Con que fue creado Es promover El desarrollo integral De cada Uno De nosotros Que eso pueda ocurrir En tu vida Y en mi vida Recuerda Hoy es el día De tu salvación Desde el día Y en tu vida De la investigación Bajoso